Un camión cisterna, un camión convencional, dos camionetas y un par de motos incinerados en la vía que conduce de Ocaña a Convención, en la subregión del Catatumbo, donde varias personas, al parecer del Ejército de Liberación Nacional EPL, salieron a la vía e incineraron los carros. Fue el hecho mediante el cual el EPL le dio continuidad el lunes 16 de febrero al paro armado indefinido que comenzó el 12. Entre las razones esgrimidas por el grupo armado ilegal, plasmadas en un panfleto, es que el ELN ha hecho alianzas con las fuerzas militares para atacar sus estructuras y que además se niega a dialogar para buscar un acuerdo que les permita a ambas organizaciones subversivas compartir la misma zona. En rechazo a las nuevas bases militares instaladas en el municipio de Acarí y Teorama, el Tarres San Calixto, se lee en el Pasquín, a la acción contra los medios de transporte se suman hechos recientes que hacen parte de la escalada adoptada por las guerrillas en marco de paros armados, dos sufridos en estos últimos días, uno anunciado por el ELN a nivel nacional, que tuvo lugar desde el 14 de febrero hasta el 17 de este mismo mes. Decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas. En medio del paro armado del ELN, el 14 de febrero un taxi con 20 kilos de explosivos y avisos alusivos a esa guerrilla fue atravesado en la vía que conduce de Ocaña a Convención. Los artefactos fueron desactivados horas más tarde. De igual manera hubo una afectación en la vía hacia Cúcuta a la altura del Zulia Astilleros. Esto afectó la movilidad. En la zona se encontraron más artefactos que pretendían atentar contra las personas que fueran a hacer los arreglos. El sábado 15 un camión fue atravesado cargado con explosivos en la vía Río de Oro al Alto de San Invilla. En este mismo municipio surcesarense se atentó contra una torre de comunicaciones a la cual le activaron en su base explosivos que aunque no la derrumbaron sí la dejaron fuera de servicio. A ese sábado se suman combates que dejaron en convención un suboficial muerto al recibir un disparo de un francotirador a unos 4 kilómetros del casco urbano. El domingo 16 fue atacada la base militar de La Gavarra, en Tibú, que no dejó personal lesionado pero sí afectaciones en las instalaciones. El panorama es desolador en la región, donde la escalada adelantada por los grupos armados ilegales ha dejado afectaciones económicas. El mercado público se ha visto diezmado en su dinámica, entre tanto la zozobra es total, a pesar que las autoridades administrativas y de fuerza pública anuncian garantías de seguridad.